El holding de empresas ligados a Horst Paulmann se mantiene como el líder del ranking de riqueza, esto dentro de los grupos económicos de Chile. Al igual que el primer trimestre, el controlador de Sencosud se mantuvo en el primer lugar de la medición entre abril y junio, la que incluye el patrimonio bursátil, estos entre los 32 grupos económicos más importantes. En el segundo puesto aparecen la familia Solari, controlador del grupo Falabella, luego Angelini, Mate y luego el grupo Sayé. ¡Gracias!